Hoy es 25 de julio, mi padre cumple año 2017, cumple 70 años y de mi libro con mi girafa azul y este escenario perfecto, frente al lago de Patillas, le quiero dedicar el poema que lleva por título su nombre, Rafael Camacho. Mi padre es un hombre callado, en los días de incomprensión me molestaba su silencio, ahora calzo sus zapatos, en su sigilo crece su amor con la palabra que no se escucha, habla de lo que no es prudente, de la fidelidad para no provocar heridas, sé que le duelen las cosas que de mí no entiende, sé de su angustia, cuando mis pies ve frente a las piedras, por muchos doctorados ha superado a mis cientos de profesores universitarios, su mejor curso es el de integridad, cuando mi padre calla, su mirada astral habla de los poemas que en sus dos corazones para mí guarda. Te amo papi, Dios te bendiga y te dé muchos años de vida. Felicidades.